Fúrale, loco, fúrale. Nunca apura usted más, nunca, apúrale. Es que estaba... Pero si me voy a ayudar a lo del cerco. ¿A lo del cerco? Sí, porque es que yo solo no puedo, loco, hay que templar bien el alambre. Espera que mire cómo ando yo, pensé que vamos a salir ahorita. Yo como ando, no, después vamos a salir un rato, me va a joder. Entonces, pero... ¿Solo a templar el cerco o vamos a sembrar coste? No, a ver, los postellar los sembré yo. Si quieres, yo le hago el obvio para... Le mete el palo ahí. No, hombre, si ya están sembrados. Ah, entonces solo es lo del alambre. Sí, mejor lo de ir a ponerme. No, entonces está fácil. ¿Quieres que le ponga atrás, lado atrás? ¿O cómo? Adelante. Ah, no, ahí no puedo dejar por detrás nomás. Mire, pues ve, atrás vamos. Ah, atrás de vos lados. Ah, pero hay que bajarse del vecino, y tal vez no hay problema. Más que el vecino no quiere arreglar el abulado también. Ah, pues sí. ¿Cómo lo más arreglar el abulador le toca a él? Bueno, pero lo que pasa es que como si... Si su mamá dice que él tiene que arreglarlo. No, pues sí, tengo que arreglar el vecino, sí. Pero... Pero... Bajo, pues. Bajo, pues. Pero de verdad me ha ido a echar... ¿Pero me va a dar comida? Pues sí. Así como que... Ah, no. Pues sí, no me de qué ver qué onda sin ningún burajo. Hola, mami. Hola, hijo. Te presento, mami. Hola. Yo, Sammy. Este... ¿Y será que todo, todo, todo lo vamos a arreglar? El cerco. Sí. Sí, porque mira cómo se meten las vacas, bebé. Mira, me cogieron los inmunes, bebé. Ellas van las que vienen a joder aquí. El palito de guayaba todo mucho, lo tienen. Es que van a tirar ahorita. Venga. Ya venga. Espérame que un ratito lo... Dame la mano de la garganta. Sí. Ahorita me acaba de dar a quedar en algún mosquito, bebé. Ah. En el camino. Quizás que le viniese otra vez. Ajá. No decía. Ay, Dios. Viene a ayudarle a mi hijo. Sí, es que le ayuda a poner el cerco. Dice que no... No puede poner el... Sí, como la niña no le puede ayudar también, ella. Pasó ocupada. Por lo menos ahorita la van a ir a comprar. Ajá. Sí. Y yo no le puedo ayudar tampoco. No, igual... O sea, una mujer casi... No puede hacer esas cosas también. Sí, es bien complicado. Sí. Es peligroso, porque como es jolado peligroso, es lo... La garuña todo y... Ajá. Si quiere va a esperar a mi hijo allá, porque yo voy para el otro lado. Ah, vale. Para el otro lado va. Sí, hay que ver a ver si ya vienen las niñas. Ah, vaya. Estaba... Por ahí espéralo. Venga. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y mi mamá? Ah, para allá agarró. No. Yo creo que... Yo creo que... Que a tu mamá no le caigo bien. ¿Te dijo algo? No. O sea, estaba con la otra así como que... Como no sé, como incómoda. Ajá. No. Es como no te conoce, o sea, por eso. Ajá. Tal vez a tu mamá la le conocería, pero... Sí, pero yo... Yo sentí así como que no le caigo bien. Así... Bien así. Tal vez... Tal vez a mi hermana le caigo bien. Vos ella es buena onda. Aunque mi mamá es bien seria, fíjate. O sea, ella... Es un... O sea, ella es tranquila, pero... Pero hay gente que se confunde por cómo le veía la cara así como enojada. Pero no. Vos ella es bien... Bien tranquila, pero... Le gusta que respete. ¿Cómo así? Tranquila, pero no es tranquila. No, hombre. O sea, tiene su lado feo porque todos tenemos un lado feo. Ah, sí, sí. Es muy buena onda, pero de repente cuando nos enojamos, cuando algo no nos gusta, pues... Ya demostramos. Pero como te digo, tal vez a mi hermana le cae bien, porque... Ella es bien buena onda. Si quieres vamos, te la voy a presentar. Aquí. A mi hermana. Vamos a trabajar ya, vos. Vamos, pues. Ajá, porque es tarde. Pero entonces... Y... Y el bolado, pues... Mira, yo le dije a mi mamá que compráramos alambre nuevo y vas a creer... ¿Con el mismo? Hola, buenos días. Ay, tío. Buenos días. Buenos días. Ah, Samir. Sí. Karina, mucho gusto. Samir. Este... ¿Qué pasó? Ah, no, nadie. Ah, estamos hablando del servo. Es que vas a creer que mi mamá no quiso comprar más alambre, entonces... Pero es porque no lo compraba hoy. Aquel sí se pudo templar, pero es que este, fíjate que a templar no le va a reventar porque está todo podrido ya. Este ya está bien viejo. Ah, sí. Él sí está bien viejo. Él también, pero ustedes hablan de la alambre. Ah, de la alambre. Ah, sí, mamá. Sí. No, hombre, aquel sí no nos costó. Esto también, y dalo, mire qué fue, bebé, bebé. Este... Yo le... ¿Crees? Para las gallinas, porque no le salgan. No, pero hay que ponerle nuevo, bebé, porque esto... No, hombre, mire... Yo le venía a decir algo, así... ¿Qué pasó? Tal vez me dejan hablar. Ajá. Es que dice mi mamá que ahí está el fresco y si quieren ir a tomar. Ah, el fresco. El fresco. Sí, es que ella les preparó un fresco ahí para que se refresque. Aquí la única manera es que terminemos primero porque no nos vamos a relajar y ya no vamos a hacer nada. Ah, no, eso sí tienes razón. Sí. Si quieren pan, así le pueden comprar. Ah, bien. Bueno, no quería nada. Sí. Entonces... Allá los esperamos. Sí, allá llegamos. Sí. Y entonces vamos a hacer... Yo me fijé como la viste, loco. Ajá. Yo me fijé como la viste, tío. Ah, lo mismo como usted la mira con los ojos. No, bebé, ahí las intenciones cambian, ma. No, hombre. Va a creer usted de locura. ¿Será que te gustó mi hermana? De locura, mire. Pues si entonces aquí vamos a poner... No, madre. Yo me eché el rollo, loco. ¿Qué? ¿Te gusta mi hermana? No, hombre. ¿Cómo vas a creer? Sí, tranquilo. Pues sí, te miramos aquí porque... Va por ahí. Yo sí quiero refresquito. ¿Quito desde entonces? Sí, quitemos el volado todo. No, 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 no. No, no, no. Me haces. Me haces. Me haces. Ay, me haces. Espérate. Papá, no quiero limpiar eso porque está muy choco ya. Sí, está. Está en la bala. ¿La tapa se venga? No, no te lo venga. Sí, está en la bala. ¿Y esta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿El muchacho que está con Otuniel allá trabajando? ¿Quién es o...? Ah, es un amigo de Otuniel. Otrago que le he dado que no le sé. Ah. ¿Te gusta? ¿El qué? ¿El muchacho? Ay, ya no puedo preguntar. Ah, te gusta. Te cayó bien. No, no. Le estoy diciendo que no. No, no. Le estoy diciendo que no. No, no. Le estoy diciendo que no. No. ¿Segura que no te gusta? Sí, segura. No, o sea, solo cae bien. No, el muchacho cae bien, pero no me gusta. No me la van a decir, eso es. Bien, usted sabe que siempre le digo las cosas después. No, no me gusta. Sí. Vamos a ver si se sientan por ahí. Está barriga, más fresco, loco. Mirá, mejor después vamos a tomar el viernes. Ya, mañana sí, muy bien. Sí. Vamos a ver. Oye, te estás atorando ahí. Mmm. Los panes están deliciosos. Sí, este... Karila. Hola. Venga, hija. ¿Qué pasó hoy? No, es que fíjate que... Mirá, hay que ir a traer este... el cristal de frijoles ahí arriba. Ah, no, pero yo no voy ahí, eh. Bien. No, pero esa señora no se lleva conmigo. Por eso va a ir ella. Ah, ¿lo está conmigo? Sí, para que se lo saquen a la calle. Sí, porque yo no lo puedo traer, pero ya qué. Ella va a decir que se lo saquen a la calle y luego ahí te lo echará. Ojalá me lo traes. Porque... A ver si puede, porque vamos a engañar. Qué gran llorón. Eh, no se lo digo, voy a traer las cosas. Va, pues. Vamos a hacer otra. Ya vamos a traerlo, compadre. ¿Me esperas? Sí, ma, creo que ya me voy a ir. No, y por qué se va a ir? Háganme compañía. Ah, es que... Bueno, ¿y a todos ustedes hombres, muchachos? Pues, originalmente yo soy de Piscoloyo, pero me he venido a vivir en la colonia de San José, creo que él le dice. Ajá, pues ella vivía. ¿Qué es el pueblo donde vivió usted? Ah, no, ven que ahí es bien bonito. Ajá. El nombre es algo raro, pero ahí es bien bonito. Ajá. No, me imagino que no. Ha de ser oscuro. No. 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 No es bien bonito. Es así como en Ataco, así bien iluminado. Ajá. Le quería preguntar algo. Ajá, ¿de qué? Este, por casualidad este, a usted le gusta a mí? Ah, no, no. No, no, no. ¿Seguro? Sí, sí, sí. No, no, no tenga pena a mí que a mí no... No, no, al contrario, o sea, habrá por pena. Quiero que me den confianza si le cae bien o algo. Ah, no, de caerme bien, sí, pero de gustarme no. No, o sea... Seguro que no le gusta así como para... No. ...y otra cosa. No, no, no. No, no, no. ¿No me está mintiendo? No. Ajá, este... Bueno, yo prefiero mejor que me sea sincero y me diga así. Si le cae bien, pues, mejor saberlo. Ah, sí, no, o sea, como le digo, de caerme bien sí me cae bien, pero... Pero no, de gustarme así como para algo más, no. Tal vez amistad, pero hasta ahí. Ah... Ajá. Que yo lo quería invitar a que fuéramos allá adentro. ¿A qué? Allá en el cuarto. Allá, este, no, pero es que mire, pues, es que... Pero es que usted así... Así le puedo dar una pregunta, ya que me está preguntándose a mí. Ajá. Yo le caigo mal a usted. No, para nada, como que... Es que se mira así como bien en serio cuando... Cuando nomás entré así como... No, no, para nada, como que me va a caer más nombre. Si me caerá mal no estuviera yo aquí como usted. No, pues, como... No, pues, uno no sabe, pues. No, por eso lo estoy invitando al cuarto, vamos. Antes que ven menos su porte. Ay, ay, ay. Sí, le voy a enseñar algo. Chis. Dame. Llega, no tenga pena. Pasa, me da que encarrezca. Me permiso. Ahí te queda, vinite. Ahí dejálo. Ahí dejálo y vos lo traíle. Pues, sí, porque vos lo estás queriendo. Ay, ay. ¿Y qué pasó? Que... No, nada. Ah... Este... 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 Mira, yo quería decirte algo. ¿Sentaste? Ajá. Ay, chido. Mira, yo sé que... Es raro lo que te voy a... A decir, pero... Ajá. Es algo sobre... Sobre mi mamá o... Ah, sobre tu mamá. Sí, sí, es que quería saber si... Si no te había dicho nada, es que... Nada? Ajá. ¿Como de que? No, si, si no te había dicho nada, es que es algo raro o algo serio Entonces, pues si, disculpame por dejarte solito No, no te preocupes ¿Pero todo bien? Ah, si Es que vi que alguien de adentro Ah, este, enseñándome la foto de ustedes Ah, está bueno entonces Va, entonces, ¿que onda? ¿Vamos a seguir trabajando o qué? Ahora Si Este, vamos pues, no daba mucha cana, pero Ah, va, démosle pues Ah, mira, esto a usted le pones la llave, sí, vamos